Sigue muy indócil Red Light Trail en su jaula Movimiento, continúa y así mismo abren las compuertas Y están en carrera, Ribbon Blanquear, Yuca Yeke Red Light Trail ya al centro, se está igualando a ellos y los domina Cuando se acercan al poste de los mil metros Red Light Trail ya tiene un cuerpo en la delantera Yuca Yeke al segundo, a uno Ribbon Blanquear tercero, al pescuezo Prince Commander se coloca cuarto para el quinto a tres cuerpos Están en par sin dance, más atrás Royal Ulises En el poste de los 700 metros finales Red Light Trail con solo el pescuezo en la delantera Prince Commander, Ribbon Blanquear y Yuca Yeke luchan La segunda posición, cuando se acercan al poste de los 500 metros finales A la parte de afuera, Ribbon Blanquear está dominando despegue un cuerpo Prince Commander para el segundo lugar al pescuezo Red Light Trail tercero en el cuarto a uno y medio Luchan Yuca Yeke y Zidance A la entrada de la recta final, Ribbon Blanquear se despega con cuatro cuerpos Red Light Trail para el segundo en el tercero Zidance con Yuca Yeke Aquí en los 150 metros finales Sigue dominando fácil, Ribbon Blanquear con no menos de seis cuerpos Zidance pasa al segundo, pero es tarde Ribbon Blanquear ya tiene la carrera, ganó por unos siete cuerpos Segundo Zidance para el tercero Red Light Trail, cuarto Yuca Yeke, quinto La Estría Más atrás Roya Lulice, el resto atrás con Ben Eiti en la última posición Yorga Yorga